¿Qué es el asesino de Ricardo Viltre Naranjo? Alias Muñeco, actualmente Muñeco Diabólico, por la forma en que lo asesinó, lo torturó, hasta el cansancio, luego lo tiraron a un hueco, lo enterraron, lo cementaron, hicieron como un ritual de santería encima de su cuerpo. Tengo, porque no se haga justicia con este asesino, que al parecer está siendo demasiado privilegiado, ya que tiene visita, visita de sus familiares, ropa, comida. Es un asesino premeditado, porque lo premeditó, todos los días le dan visita de los padres y familiares. Tengo, porque el padre, que se dice ser poderoso y tiene mucha influencia y relaciones, esté pagando a las autoridades para que su hijo no sea maltratado y no sea castigado como debe ser, porque es un asesino, asesino a sangre fría, no lo pensó, porque se llamó, se hizo llamar su amigo para engañarlo, llevarlo al lugar donde nos llevó y lo mató. Sin pensar que tenía familia, cinco niños chiquitos, que del guarderio el mayor tiene seis añitos y lloran por su padre y preguntan dónde están y su padre no aparece. Y no va a aparecer nunca porque está muerto. Entonces pido justicia, justicia verdadera para este asesino de mi hermano, que la justicia se haga como debe de ser por los tribunales, que no hace a ningún soborno que su padre o su familia pueda hacer con las autoridades. Por favor, necesitamos justicia. El país tiene que ser más severo con este tipo de gente. Esta gente no puede estar suelta y que sea castigado como es él y los que hayan sido, porque él aún no habla, porque no creo ni siquiera que esté castigado en el lugar donde está, que lo hayan castigado para que hable. Y no creo que vaya a hablar si lo siguen tratando de la forma que lo están haciendo. Yo me llamo Eusebio Mil Tres Juan, me dicen Chilo, vivo en calle 24, número 600, en Capitán Cueva número 600, entre 24 y 26. Vengo aquí a hablar como se debe, porque no estoy de acuerdo con las autoridades, con lo que está haciendo con el muñeco diabólico este, que mató a mi sobrino. Lo asesinó prácticamente, lo asesinó prácticamente, lo asesinó prácticamente, lo asesinó prácticamente, lo asesinó en primer grado. Según se cuenta, que la mujer, me lo dice un compañero vecino de ella, que ella está contando, yo eso solo dije ya a la policía, que el muñeco diabólico este se llevó a mi sobrino. ¿Quién es ella? ¿Quién nos está contando? La mujer del muñeco diabólico, del asesino, que a mi sobrino lo sacaron de aquí engañado, lo llevó a engañar a un lugar, lo cago en una tumba, allí le trae un amatazo, le machucaron la piedra, con una piedra, y en el resumen de muerte, tiene muerte por asfixia mecánica, o sea que murió, lo enterró vivo. Esto fue el lunes 19, martes 20, cogió un ayudante de construcción, le dio 100 pesos, y lo llevó ahí a batir mezclas, para hacerle un cementado encima de la fosa esa que hicieron. Un ritual espiritual, como un cambio de vida, según él es un cambio de vida. Yo espero que la justicia trabaje en esto como sede, porque no quieren obrar, hacer justicia con nuestra propia mano, ya que Dios no nos lo permite, porque somos religiosos. Aquí la investigación ha sido muy poca, porque a la casa las que han ido visitando, muy poco, el compañero de Meregildo Díaz de Moya, que es el investigador, inclusive el jefe del sector, ha manifestado que tiene grabación y video y cosas, y ha estado esperando este hombre, un día atrás, tres o cuatro días, este hombre no ha ido yo llamando, que se preocupe, se presente para que tenga esas grabaciones, hasta que el jefe del sector tuvo que ir él, y personarse allí a operaciones de Versailles, y llevar todas estas grabaciones, donde mi sobrino le está diciendo a este muñeco diabólico, que no le iba a dar más dinero, hasta que no le diera todo el dinero que le debía. Y entonces esto es un clan, esto es un clan, porque han amenazado a una de las mujeres de mi sobrino, amenaza por teléfono, el día 27, a las cuatro de la tarde, que si seguían julgando esto, la iban a matar a ella y a sus niños, y esto la policía lo sabe. No se ha ido a coger el número en el teléfono ni nada, a ver cómo fue esa llamada, de dónde entró ni nada de eso, no se han preocupado con nada. El proceso está muy lento, y necesitamos una respuesta, que nos convenza, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna. Ninguno.